Ok, veamos esto, si tú no la buscaras, ella tampoco te buscaría, si tú no la llamaras, ella tampoco te llamaría, si tú no la escribieras, ella tampoco te escribiría, y si a pesar de todo esto, cuando tú le preguntas que por qué no se compromete más en la relación, ella te pone mil excusas para decirte que no puede, eso es aún peor, ahí te podrás dar cuenta que la relación ha perdido su balance, la relación ya no es de dos, ella por su lado está acá arriba, y tú estás acá abajo, lo que quiere decir que tú siempre tienes las de perder en la relación, y que en cualquier discusión, en cualquier confrontación que haya, tú siempre vas a llevarlas de perder, y siempre vas a ser el responsable de pedir disculpas, porque de lo contrario, si tú no pidieras disculpas, las cosas terminarían ahí, porque prácticamente a ella tú no le importas. Probablemente a todo lo que he dicho, tú a lo mejor dices, es cierto, todo eso me pasa, pero por qué no me puedo alejar de ella, la razón es porque de vez en cuando, ella te muestra pedacitos de amor, por ejemplo, te trata bien un día de 30, cosa que te hace tener la esperanza de que ella cambie y que sea así contigo constantemente, en otras palabras, te propones a hacer que esa mujer cambie y que sea así todo el tiempo, y cómo lo haces, amándola más, buscándola más, frecuentándola más, dándole todo lo que necesita, dejándole poco espacio para que respire, y así vas causando el efecto contrario en esa persona, porque la realidad es que si ella quisiera amarte, lo demostraría, si ella viera valor en ti, estuviera cerca de ti, porque cuando uno de verdad está enamorado, uno desea la presencia de la otra persona, y si tú no estás sintiendo que ella tiene la necesidad de estar contigo, déjame decirte algo, el amor no es asintomático, o te sientes amado o no te sientes amado y es así de simple, ahora bien, a lo mejor has crecido con la idea de que es mejor tener algo a no tener nada, pero déjame decirte que no, en el amor es mejor estar completamente solo, encontrar el amor propio dentro de ti aunque sea la fuerza, y no vivir batallando para que alguien valore tu presencia, yo creo que es esto lo que deberías de intentar.